Juan, Tania, ¿cómo están? Acá estamos, bien. Muchas gracias por haberlo acercado. No, por favor. Gracias. Bueno, a ver, coméntenme un poco de la Compañía de Danza Motor Colectivo. La presentamos, el nombre es espectacular, pero digo, seguramente más espectacular es lo que hacen, ¿no? Esperemos que así sea cuando lo vean. La Compañía de Danza Motor Colectivo es una compañía de danza teatro. Sí. Manejamos las disciplinas de folclore, contemporáneo, expresión corporal. Nos estuvimos presentando el 25 de noviembre pasado en el Teatro Municipal con una obra titulada Andina, que es sobre la historia Koya. Una historia muy colorida, divertida. Va pasando del día a la noche, es el transcurso del día. Claro, y cómo es la vida. Claro, exactamente. Justamente a través de esa cámara en este momento nos están viendo a través de la web en www.vortrix.com. Te pueden ver a vos, Tania. Justamente estás... Tania es el sol. Caracterizando al sol en este momento. Exactamente. Mi vestuario acá está. Mi vestuarista. Bueno, yo también hago el vestuario. Ah, perfecto. De ahí surge este nombre Motor Colectivo. Entre todos vamos moviendo esta compañía. Compañía de danza que nace cuándo o desde cuándo existe. Y este es el tercer año ya de la compañía. Fuimos juntando un grupo pequeño y así fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy, que tenemos 15 bailarines. Bueno, a ver, presentarse en la FISA, digo, estar en la FISA es algo importante también para ustedes, digo, porque es una gran vidriera de Bahía Blanca, ¿no? Totalmente. Nosotros ya los dos años anteriores, el pasado y el anterior, ya estuvimos compitiendo en el FISA Vive. Este año no se pudo realizar el certamen, pero nos invitaron a bailar igualmente. Tania, bueno, cantante, actriz, rubros. No, bailarina. Bailarina, bailarina. Bailarina y docente de danza. Ah, excelente, excelente. Muy carismática. Muy carismática, Tania. Es el sol de la... Totalmente. Ella ilumina la obra. Ah, está muy bien. Claro, hoy a la tarde, tipo 4, estuvimos haciendo un pedacito de Andina. Fue lo que presentamos ahí en el escenario chico. Exacto. A ver, van a estar otra vez aquí en la FISA. El domingo 25 vamos a estar a las 4 de la tarde con Andina de nuevo. Vamos a presentar una zamba también. Y el grupo contemporáneo va a estar presentando una pieza que es la producción de la nueva obra que vamos a estar estrenando en noviembre y diciembre de este año en el Teatro Municipal. Me hablaste de folclore, me hablaste de zamba, digo, bueno, obviamente tiene todo que ver. Y son, muchas veces, hay que preguntarlo, ¿no? Pero me parece la gente joven cómo se amiga con el folclore, porque muchas veces parece que es de gente de peñas de hace mucho tiempo, pero en realidad, digo, es una cuestión contemporánea también, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, hoy a la noche hay una peña en la tanguería El Motivo. Todo el tiempo se están haciendo peñas. Yo creo que el folclore llega a todo el mundo. Sí, y yo creo que lo que tiene de bueno motor es que no es una peña tradicionalista. Sale de lo tradicional del folclore. Sí, es como más estilizado, más contemporáneo y propone, tiene propuestas, no sé, más amplias. Claro. La idea es generar obras, ¿sí? Que podamos contar algo, no solamente la danza, que se pueda estar contando una historia a través de la danza. Por eso esta categoría de danza-teatro. Excelente, excelente. Bueno, entonces me dijeron, se presentaron hoy a la tarde y van a estar nuevamente el fin de semana que viene. El domingo 25 a las 4 de la tarde, la primera presentación. Bueno, Juan, en Taña, sí, sí, sí. Si me dejás meter un chivo, estamos vendiendo rifas porque tenemos que hacer el vestuario para la nueva obra y estamos vendiendo para sortear un huevo de pascua de un kilo y medio. Excelente. Que hizo una de las bailarinas. Bueno, qué rico, qué rico. Bueno, muy bien. Porque no solamente bailan, cocinan. De todo. Son docentes todos. Excelente. Bueno, muy bien. Sí, bueno, así que andamos por la FISA vendiéndonos. Por la FISA. Bueno, que quieran acercarse, entonces van a ver a... ¿Qué pasó? Acérquese palo que no lo escucho. ¿Esa vestimenta es boliviana? No. Es, está inspirado en la vestimenta boliviana, pero está estilizado. Estamos del lado de Argentina todavía, no pasamos. Todavía no pasamos la frontera. Ojo, bailamos también. Ahí está Yelén, también venía a acercarte. Ah, mirá, acercate para que te vea la gente en la web. Estamos en vivo ayer. Acercate, bueno, muy bien. Ahí por la cámara. Ahí por la cámara saluda Yelén. Viene el vestuario. Todo el vestuario. Es esa camarita chiquita que está ahí. Bueno, muy bien. El vestuario que tiene a Yelén, excelente. Bueno, entonces la compañía de danza Motor Colectivo. Bueno, Juan, Tania, les agradezco por haber pasado. No, por favor. Gracias. Obviamente, bueno, a comprar números y el domingo que viene a verlos nuevamente, ¿no? Seguro. Y si querés, el domingo nos acercamos y hacemos otra nota. Vamos a estar acá y vamos a recibir nuevamente. Genial. Gracias. Bueno, Juan.